Pregúntale a la abogada con Jessica Domínguez donde tenemos muchos videos acerca de las leyes de inmigración en esta ocasión voy a contestar una pregunta que nos llega muy a menudo y vamos a seleccionar la pregunta de la señora Rosa ella nos escribe de North Carolina y ella dice abogada apliqué hace más de ocho meses para mi visa U y todavía no he recibido respuesta ya me tomé las huellas que puedo hacer primero que nada al contestar esta pregunta estoy contestando la pregunta que muchas personas de ustedes que tienen su caso pendiente para una visa U nos están registrando casi a diario están preocupados porque se está demorando mucho el trámite de la visa U pues quiero decirles que en este momento se está tardando más de un año para recibir una respuesta por parte del Servicio de Migración y Ciudanía así que no se preocupen si es que no han recibido una respuesta el hecho de que ya les tomaron las huellas quiere decir que su caso va a ser revisado y solamente tienen que seguir esperando pero es importante repasar los cinco requisitos para que una persona pueda calificar para la visa U primero la persona tiene que haber sido víctima de un delito violento que no puede ayudar a calificar para la visa U y por ese crimen tiene que haber sufrido ya sea algún daño físico o emocional segundo ese delito se tiene que haber reportado a las autoridades tercero usted tiene que haber cooperado con las autoridades cuarto requisito es que el crimen haya sucedido aquí dentro de los Estados Unidos y quinto requisito y muy importante es que las autoridades certifiquen esta información cuando usted pueda comprobar cada uno de esos requisitos entonces puede aplicar para la visa U que les daría un permiso de trabajo por cuatro años y después de tres años con su permiso y la aprobación de su visa U podrían entonces aplicar para su residencia permanente legal así que no se preocupen si tiene su caso pendiente en este momento se está tardando más de un año y pueden siempre visitar la página de internet del servicio de migración y ciudadanía uscis.gov uscis.gov para poder averiguar el estatus de su caso gracias nuevamente por escribirnos con sus preguntas de inmigración aquí los espero en el próximo pregunta de la abogada hola como están todos no se me vayan porque yo necesito que me hagan un favor por favor miren cualquier de estos videos que están aquí abajito de nosotros para que agarren más información acerca de las leyes de inmigración